Bueno, pues estamos viendo el caparazón de una tortuga, la tortuga de agua, vale, me la encontré ayer en el cauce de un río, estaba seco y estaba así, vale, pero el haberse quedado boca arriba no es causa de la muerte ya que las tortugas están capacitadas para darse la vuelta, ¿de acuerdo? En edades tempranas pues les es más fácil que en edades adultas pero siempre consiguen darse la vuelta, ¿vale? Seguramente habrá muerto en una hibernación que es donde más fallecimientos hay ya que ellos tienen que acumular grasa durante el verano y luego en invierno pues tienen que buscar un buen escondite ya que son reptiles, su piel está recubierta, bueno, en este caso se caracterizan por estar cubiertos de escamas, que las vemos aquí, ¿vale? Y lo que iba diciendo, se hibernan ya que son de sangre fría, es decir, no tienen la capacidad de mantener su propia temperatura, entonces se tienen que adaptar al medio. En invierno, en las condiciones de frío, pues ellos no pueden moverse y se hibernan, entonces acumulan grasas, se cogen un buen escondite, se baja su metabolismo y aguantan semanas o incluso meses. Si no han acumulado suficiente energía, pues morirán antes de que acabe el invierno, ¿vale? Bueno, hemos visto antes que estaba de esta posición, lo he puesto para decir que este caparazón es de una hembra, ¿vale? Es una hembra, vemos que esto es plano, los machos tienen una hendidura mucho mayor para adaptarse a la curvatura de la hembra para aparearse, ¿vale? Este caso es una hembra porque está prácticamente plano. También podemos ver la pelvis, que es bastante ancha y por ahí salen los huevos, ¿vale? Los machos, pues la pelvis es más estrecha. Otra curiosidad es que el caparazón es parte de su esqueleto, de las tortugas, ¿vale? Por lo que eso que vemos en los dibujos animados, que la tortuga se sale del caparazón y luego se vuelve a meter, pues no es cierto, ya que ya su esqueleto está unido al caparazón, ¿vale? Lo podemos ver cómo la columna vertebral está unida al caparazón y el caparazón hace de costillas, ¿de acuerdo? Las tortugas no tienen costillas, el caparazón, y vemos cómo, y vemos la imitación de costillas, ¿vale? No tienen costillas, el caparazón es el que le hace de estructura para sujetar el cuerpo. Y poco más, son bastante abundantes los arroyos y balsas y son bastante resistentes a muchos tipos de agua. No son muy escrupulosas en la calidad del agua en el que viven, ya que respiren por pulmones y no son tan delicadas como las fases primarias de los anfibios o los peces. Bueno, pues espero que haya sido curioso y suscribiros. Otra cosa que no suelo recordarlo, y como digo en el trailer de mi canal, estos vídeos, muchos, están muy bien para niños, niños ya a lo mejor con 5, 6, 7, 8, 10 años, que ya vayan emprendiendo a, en fin, a que les gusten los animales, a curiosearlos, y que este vídeo está muy bien porque, en fin, se les puede enseñar a los niños que esta tortuga ha muerto por causas naturales y que la muerte es una parte de la vida. No tiene mayor vuelta de hoja y hay que intentar enseñarles y naturalizarlos con la vida, y en fin, y con la muerte, que en la naturaleza está mucho más presente de lo que nosotros creemos. Así que si tenéis niños o sobrino, pues les podéis enseñar muchos de mis vídeos. Vamos, es una opinión mía. Así que nada, venga, bueno, yo a mis niñas se los enseño. Un saludo.